Me desempeño como superintendente del área de banano orgánico. Llevo en la empresa 14 años laborando, de los cuales dos años trabajé en el área de banano convencional. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo está el arquitecto? Muy bien. A finales de los 90, Dol empezó a comprar fruta en el norte de Perú, en la zona de Tumbes. Paralelamente, Dol empezó a sembrar fruta en la zona de Manaví, al norte de Ecuador. Mientras tanto, seguíamos en busca de productores orgánicos que fueron los pioneros aquí en el Ecuador, en la zona del oro. Comprábamos uno o dos contenedores. Para el año 2003, empacamos alrededor de 70 contenedores por semana. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo vas? El compromiso nuestro es tratar de darle al mercado la mejor fruta orgánica, una fruta sana, natural. Y que nosotros, como empresa, tratemos de reducir, en lo mínimo, el uso de insumos no provenientes de la finca. Existen dos tipos de productores. Los que llevan una plantación monocultiva y los de agroforestales. Las dos son netamente orgánicas, pero las dos se manejan en dos aspectos. El monocultivo es una sola plantación, solamente banano. El agroforestal tiene la idea de mantener su equilibrio ambiental, pues, introducir dentro de una bananera otro tipo de variedad. Introducir árboles madederos, introducir cítricos, introducir cacao. Eso le da a la plantación un poquito más de cabida a la fauna benéfica, la cual ayuda a contrarrestar las plagas en una plantación. Todos tenemos el mismo fin de trabajo, el mismo fin de velar por la integridad de la fruta, de la integridad orgánica, de preservar la naturaleza y el medio ambiente. Y muchas veces nos reunimos, conversamos, pensamos qué cosas podríamos implementar en el trabajo. Dentro de las actividades que realizo, necesito moverme de provincia en provincia, pues nuestro programa abarca una gran parte de la zona del Ecuador. Tenemos productores en diversas zonas, en diversos sectores. Y para mí, la mejor herramienta que me puede haber dado la empresa es mi vehículo. Se ha desarrollado en nuestro departamento una siembra anual de árboles, con la idea de devolverle al medio ambiente el oxígeno que nosotros contaminamos con nuestros vehículos al momento de trabajar. Por eso organizamos una reforestación en el cual integramos a compañeros de la empresa de otros departamentos. Ellos a su vez llevan a su familia, a sus hijos y capten el mensaje de la conservación del medio ambiente. Año a año tratamos de sembrar alrededor de 500 a 400 árboles. Al finalizar la siembra, a cada participante adulto se le entrega un sticker del carbono compensated. La gente que asiste a las siembras ve como un premio tener este sticker en su parabrisa. Venga para acá. Durante estos 14 años de trabajo en DOL, he formado muchas amistades con productores, con compañeros. Y el grupo de trabajo que somos nosotros, tenemos la suerte de conocernos. Nos sentimos como familia y a gusto con lo que hacemos. Gracias.